Música Osama Grande es un valle subplano, hay montañas que nos rodean y también hay muchos recursos naturales que se están preservando y se están cuidando Siempre somos un pueblo indígena, estamos ahí siempre preservando nuestros antepasados Sabana Grande, desde el inicio que hemos vivido, ha sido un lugar muy pobre No hay una fuente de empleo para trabajo Ya cuando ha cambiado para nosotros, ha venido cambiando ya cuando nos organizamos Ya a trabajar lo que es con la energía limpia Música Mi nombre es Susan Kine, trabajé en la Universidad Nacional de Ingeniería Descubrir lo que fascinaba a los estudiantes, que era la energía renovable y especialmente solar Yo me dedico a trabajar en Grupo Fénix, que originamos porque vimos la necesidad de algo para formar un mundo más digno, más justo, más sostenible Describo Sabana Grande como una área que experimentó fuerte la guerra que se ha ido levantándose, de sentirse sin futuro, a poder tomar su futuro en sus propias manos La vida de antes de la comunidad era prácticamente una tiniebla Porque no había mucha electricidad Cuando nos mudamos a esta casa, no teníamos luz Entonces se dio la oportunidad a través de Grupo Fénix Estaba ofertando lo que es sistemas solares Entonces nosotros, es una tecnología nueva para nosotros El impacto positivo de las energías solares en Sabana Grande aquí ha sido más en vender información Las personas de la comunidad aprendiendo de eso llegaron a ser excelentes instructores, educadores de eso Yo cuando miraba que estaban haciendo los paneles, yo me emocioné y dije, wow, yo puedo, yo puedo Entonces empecé a practicar, a hacer mis prácticas y a ver como la realidad prácticamente Entonces la clase de hoy es cortar celdas y soldar celdas Yo les estoy enseñando a cuatro jóvenes de la comunidad Como pueden ver, esta es una celda estándar que es la que usamos para los paneles grandes Pero nosotros lo que vamos a hacer es cortar cuatro unidades para hacer este modelo que este modelo es para cargar celulares Los estoy capacitando porque vamos a hacer un grupo un grupo ya formal como taller asesor Entonces hacerlo como planchadito, mira, el hecho plano, plano, plano Entonces para mí fue un orgullo y este, un momento feliz pues con el entusiasmo de así como yo aprendí que otros aprenden La manera que estos proyectos han impactado la economía y calidad de vida en la comunidad es que las personas vieron con eso una manera para ser líderes Un ejemplo muy bueno es que Rumalda que era uno de los que hacían las cocinas solares y es muy adepta en todo eso que ni lee ni escribe pero es don, tiene don de profesora Y me asusté primero fue con mi cocina solar Yo me hacía muchas preguntas ¿Cómo iba a ser yo para cocinar? Porque yo no le miraba nada pues Y entonces ya me fueron explicando Ese día preparé Fue el primer día que yo preparé alimentos en la cocina solar Gracias Nosotras, bueno, las cocineras hacen uso de las cocinas solares Y estamos tratando de cuidar el medio ambiente Las mujeres solares somos un grupo de mujeres que estamos organizadas en grupos pequeños Lo que hacemos es cocina solares También hacemos, damos clases a cualquier persona que quiera aprender en lo que es la cocina solar Nunca se me imaginaba a mí que yo iba a poder cortar sin o agarrar una circular y cortar madera Y ahora pues yo lo hago Nosotros la casita solar la hicimos con las ideas pues Con los sueños que tenemos como madre De que nuestros hijos no emigren Y que hayan una fuente de trabajo Donde podamos trabajar Vivíamos inundados de humo Porque antes nos íbamos para los cerros Con mis chavalos estaban pequeños A buscar leña Es que nosotros estamos consumiendo algo limpio Que no es contaminado Las mujeres solares de Totogalpa Inspirando muchos más a entender la importancia De ocupar la cocina solar Para no ir deforestando los bosques Era un problema muy serio en esta área Yo me convertí en agricultor a partir de los 7 años Conozco lo que es la agroecología Sé lo que es cómo dar un buen manejo a los sistemas de irrigación Sabana Grande es una comunidad Está formada de 7 pequeñas comarcas Conozco mucho a la gente Conozco su cultura Producir en la época seca Aquí es muy difícil Cuando comenzamos a sembrar Las mujeres iban a traer agua Regaban con panas Uno por uno, uno por uno Regaban todo, pero Era como difícil Entonces, lo que son los paneles solares Ayudaban al máximo, podríamos decir De la bomba solar Donde sale el agua Hacia el tanque Para luego traerlo aquí al riego Entonces, es ahí donde aprovechamos Para sembrar hortalizas Y algo otro tipo de plantaciones La misma gente puede servirse de ellos Igual a la misma gente de la comunidad Es muy importante que los jóvenes se involucran en la energía solar He estado esperando este día para ver este taller que ayuda a definir mejor el futuro Da la estructura que hace que pueden seguir siendo líderes de cómo una comunidad puede ser sostenible Yo la sueño, sino que ya una comunidad más educada en el asunto ambiental Una comunidad más avanzada Una comunidad con más empleo Cuando hay algo que avanza, pues hay todo eso Tomo un buen ejemplo Que también una pequeña comunidad puede actuar y afectar su ambiente La manera que recibimos nuestra electricidad La manera que nos movemos Hace que nuestra comunidad Hace resiliente Sin mucha necesidad de grandes cosas Todas estas actividades de todos los grupos Están muy importantes En poder proteger esta comunidad Del cambio climático Y también mitigar el cambio climático Música Gracias por ver el video.